Luego de que asesinaran a su esposo, un líder social del barrio El Plumón, en Pereira, Sol Mosquera ha tenido que vivir un infierno. Los hombres que mataron presuntamente a su pareja quedaron libres hace apenas dos meses y al parecer, según el relato de la víctima, no conformes de estar en la calle, ahora recibe constantes amenazas de ellos. Incluso le manifestaron que ella debería irse de la ciudad. Esta mujer dice firmemente que no tiene miedo de las intimidaciones de muerte que le llegan, pero sí, que es lo que más le duele, es que no exista justicia. Mi esposo fue asesinado ya que él se opuso, se opuso de manera pacífica por medio de proyectos para los jóvenes, capacitaciones para las madres de cabezas de familia. Buscó pues organizaciones para que lo apoyaran en eso, como la Organización 2030, la Organización Cimarrón, representante aquí de los afros, aquí en el sector de Risaralda. Pues debido a esto, estas personas creen que mi esposo es un obstáculo para ellos y terminan pues asesinándolo, quitándole la vida. Ella seguirá insistiendo ante las autoridades que los responsables paguen ante la justicia mientras sigan vivas las amenazas contra su vida. Sí, es muy triste, es triste y lamentable la justicia aquí en este país, ya que estas personas pues son los directos, estas cinco personas que fueron detenidas, fueron los directos responsables del asesinato de mi esposo y de mi esposo. A ellos los detienen, comprueban, los detienen y ya hace, ya va para dos meses, o creo que tiene dos meses que son pues dejados en libertad. Y incluso pues desde la misma cárcel nos estuvieron amenazando, estuvieron amenazando a muchas personas de la comunidad. E incluso en la salida de ellos también recibimos amenazas, que me tengo que ir de Pereira, una hermana y yo que nos tenemos que ir de Pereira, porque no podemos declarar. Esta mujer a pesar de las amenazas no tiene ninguna protección, aún así continúa con su lucha. Incluso pues cuando recibo estas amenazas me dirijo directamente al fiscal que pues que lleva el caso, que tiene el caso, le manifiesto pues de las amenazas. Incluso hubo una ocasión donde el hermano de una de estas personas se presentó a la puerta a tocarle pues la puerta a mi casa, a la casa de mi hermana. Lamentablemente pues aquí simplemente espera que acaben con la vida de las personas para poder hacer algo. Estoy amenazada, mi familia y yo estamos amenazados, igual no tengo miedo, no tengo miedo porque pues mi esposo fue un gran líder, una persona de paz que se dedicó a trabajar por los jóvenes, por el bienestar de la comunidad. O sea, él era el pilar de esa comunidad, igual que el pilar de la familia y pues terminan quitándolo. Pues y vemos que detrás de que somos víctimas, entonces tenemos que salir huyendo como si nosotros le estuviéramos debiendo a ellos cuando es todo lo contrario. Ellos son los que nos han quitado pues a una persona muy valiosa en la vida de nosotros, lo cual pues nos ha afectado enormemente. Sol lamenta no seguir con su labor social en la comunidad, afirma no tener miedo y que seguirá en la ciudad hasta poder lograr justicia. Entonces por eso te digo contar, a pesar de que estoy amenazada, que en cualquier rato me pueden matar, no tengo miedo, igual las autoridades, muchos medios de comunicación, las asociaciones, hay muchas personas que están pues aquí presentes, apoyando este proceso y que realmente se haga justicia. Pues hay registro, hay registro y lo dejo claramente, que si a mí, o sea cualquiera de mi familia, a mí me llega a pasar algo, cualquier cosa que llegue a sufrir, pues son estas personas directamente, ya que de ellos se ha recibido la amenaza, ya que salí desplazada aquí en plena ciudad, salí desplazada que no debería pasar y pues aquí sigo, aquí sigo dando frente y pidiendo justicia. En dos semanas se realizará una nueva audiencia en el caso de Gonzalo, donde solo espera que la justicia reaccione y los responsables respondan.